para votar por Obama. En Obama se reúnen, yo creo que eso es un comentario muy agudo, muy bien fundado sobre el presidente Obama. En Obama se reúnen, yo creo que eso es un comentario muy agudo, y yo creo que eso es un comentario muy agudo, de las dos de los 13 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, las universidades de la élite norteamericanas. Es, además de eso, y bueno, y mientras estudiaba, fue uno de los cargos importantes dentro del estudiantado de la universidad humanitaria, fue uno de los grandes oradores de la universidad, el debate universitario, etc. La universidad humanitaria, el secretario de la universidad humanitaria, después de eso, pues también fue electo al Consejo Municipal de la Ciudad de Chicago, y más adelante electo como el senador federal de los Estados Unidos. Es un dulce hombre que ha vivido en distintos lugares, y un gran orador, pero yo creo, y esto es una cosa bien interesante, yo creo que he seguido el proceso este de la organización, es un proceso largo, es una campaña electoral más larga que es lo 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 que es. que ocurren durante la pandemia. ...de qué pasos hay que dar. Y eso ya se ve en los nombramientos, por ejemplo. El nombramiento de personas muy capacitadas, con experiencias muy respetadas, muy fluyentes, pero que a pesar de no tener la experiencia que tienen ellos, sin embargo no tienen ningún miedo de nombrarlos. Y ha dicho claramente que estas personas van a seguir su visión. ...de un hombre que tiene una visión de norma, de la dirección de Estados Unidos, y para lograr irse a España, entonces es una capacidad de las personas más influyentes, las personas que quieren, que van a poder llegar a buscar su visión del futuro de los Estados Unidos. ... ... ... ... ... ... ...